Bueno gente, si escucharon un bárbaro, en segundos se van a enterar con quien estamos telefónicamente. Ustedes bien saben, como lo digo siempre, que la parte que más disfruto de cada tarde es cuando hablamos de teatro. Gente de noticias van a tener que esperar no menos de 5 o 6 minutos. El mundo no va a cambiar, va a empeorar. Les recuerdo que la actividad cultural que hay en Buenos Aires es increíble. Y en el Teatro Andamio 90 todos los días domingos se está presentando Quiro, Mágicos Misterios del Mar. Y tenemos a uno de sus mentores telefónicamente. ¿Qué tal Francisco Ramírez? ¿Cómo estás? Leandro es de este lado. Hola, ¿cómo estás Leandro? Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien, gracias por tu tiempo que sabemos que estás de aquí para allá con los ensayos. Contame un poco cómo surge la idea de Quiro, Mágicos Misterios del Mar. Pregunta que no te han hecho nunca. Pregunta que me encanta contar a la gente. Nosotros somos el grupo de teatro infantil estable de Andamio 90, que es una escuela fundada por una gran maestra que se llamaba Alejandra Boiro. Y nosotros lo que intentamos es seguir este legado del teatro independiente, juntándonos y creando nuestros espectáculos para todas las familias. Siempre lo denominamos de esa manera porque son espectáculos que toda la familia la pasa bien, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Quiro, Mágicos Misterios es nuestro tercer espectáculo. Y la característica fundamental es que combina distintas disciplinas, entre ellas acrobacia, teatro negro y, por supuesto, está muy bien sostenida por lo actual. Son todos alumnos egresados de la escuela de Andamio 90, que venimos haciendo nuestro camino con mucho compromiso, con mucho placer, con mucho juego. Pero Quiro nace a partir de algunos disparadores, algunas preguntas que nos decíamos nosotros como artistas y utilizamos a los piratas como excusas para hablar de otros temas. Entre ellos, entre ellos la identidad, la importancia de saber quién es uno, qué quiere hacer en esta vida. Todo temido de un espectáculo a tono de comedia. Por eso digo que la gente la pasa muy bien. Pensaba en esto que decías, y siempre cuando se conciben los espectáculos para chicos, que en definitiva terminan siendo para toda la familia, porque lo disfruta tanto el grande como la criatura, ¿cómo se hace para no caer en el cliché facilista del teatro infantil? Eso que ustedes, que tienen esa formación actoral de Andamio 90, intuyo que detestan. Pero que el público tiene que saber, que ustedes lo hacen desde el lugar de la retórica del discurso y no del facilismo, de una luz roja, una luz verde, una luz azul, una melodía sencilla y un vestido color rosa y fluvo. Claro, totalmente. Nosotros somos artistas y formados en distintas disciplinas, y lo que intentamos es todo el tiempo ir ayudándonos y a partir de esta gran formación que nos dan Andamio 90, que fundamentalmente hace mucho hincapié en el juego, en el compromiso con el juego. El género permite mucho el desarrollo de eso, y a nosotros como artistas nos mantiene muy vivos en escena, después para poder encarar otro tipo de espectáculos. Por ejemplo, yo ahora estoy ensayando una obra para adultos, y poder jugar de la manera que permite este género, el género para todas las familias, el género infantil, hace que mantenga muy vivo mi artista también en otros tipos de géneros para adultos. Es verdad que hay mucho prejuicio, y en general nosotros invitamos a todo el mundo, y muchas veces nos dicen, no, es que no tengo un niño para llevar, y en realidad eso le decimos, pero es una obra de teatro, vení que la vas a pasar muy bien. Decimos eso. Además, una obra con muchos colores, estoy viendo acá la gráfica, hay marionetas, ¿cómo? Nosotros utilizamos, dentro de la técnica de teatro del género, también utilizamos técnicas títeres. Yo me formé con algunos de los integrantes del periférico de los fiestos, como Javier Sueschi, por ejemplo. Y como te decía antes, intentamos todo el tiempo aplicar nuevas cosas en nuestros espectáculos. Estamos todos los domingos a las 16 horas en Andamia 90, que queda en Paraná 660, Paraná entre Diamante y Tucumán. Y nos pueden encontrar en Facebook, ahí está toda la información, buscan Kiro, Mágicos Misterios del Mar, y ahí pueden ver un pequeño trailer que tenemos, ver imágenes, e informarse un poco más de todos los artistas que formamos parte de Kiro. Paraná, Juan, además yo siempre lo que le digo a la gente es que apoyen el teatro independiente, porque verdaderamente, no solamente es un esfuerzo de talento que de por sí lo tienen, sino que también es un esfuerzo económico, y el único modo que tienen ellos de mantenerse en la cartelera porteña, de perpetuarse en el gusto popular, es que ustedes los apoyen. Y nadie se dio cuenta que esto se llama hacer tiempo hasta que me pasaban toda la información. Actúan Ivana Aberta, Luciana Bava, Gisela Crimi, Juan Marcelo Duarte, Paula Tedgui, Facundo Godoy, Patricia Urrá, Luciano Procazzini, Vidalia Rivas Gelman, obviamente dirigido por Francisco Ramírez, pueden tener mayor información a través de la web de Andamio90, que es www.andamio90.org. Es que reservas al 4373-5670. Las entradas son súper accesibles, hay descuentos para jubilados y estudiantes, y si no los hay, van, dicen Radio del Buen Aire, se los van a hacer porque hay que llenar la sala teatral. Van a estar hasta el 27 de septiembre. Che, es una temporada larguísima. Sí, porque hace poco nosotros participamos de los premios latinas, que es un premio muy importante, y se debatía justamente de esto, de la permanencia de los espectáculos para niños durante todo el año, y no solo que se desarrolle en la época de vacaciones de invierno. Andamio90 es como nuestra segunda casa, contamos con todo el apoyo, es una coproducción de Andamio90, entonces nos permite poder sostener esto con mucho placer, al margen del esfuerzo que vos mismo comentás. Nos genera mucha alegría, mucho placer poder vender esto el tiempo, poder estirarlo lo más que podamos, por esta característica propia de que el teatro independiente a veces se hace difícil. Pero al margen de esto, por suerte la gente nos viene acompañando, la propuesta gusta mucho, se ve que el boca a boca está funcionando, así que invitamos a todos a que sean parte de estilo mágico y historias del mar. Y algo muy importante, porque no queremos problemas de cartel con nadie, la dramaturgia es de Hernán Velotti, y... ...de las realizaciones geográficas y de las historias de Ariel Néstertú. Claro, están todos contentos, están todos felices. Germán Chiacalones. Pará, 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 ¿la iluminación de quién? Germán Chiacalones. La música original de Mariano Falcón. Algo muy importante, gente, que a mí me gusta cuando los artistas piensan en la percepción que tiene el público de cada obra. Dura 70 minutos, una hora diez, es una obra ágil, dinámica, cuánto lo agradecemos, porque algunas veces el ego de los protagonistas, directores y dramaturgos hace que las obras se extiendan y se vuelvan unos bodrios, soporíferos. Pero en este caso es una obra dinámica que los va a hacer divertir, soñar, un escape de la realidad durante 70 minutos, de modo que acérquense a Andamio 90. Y estás con otro proyecto, aprovechá que hay que chiviar. Sí, además que estamos los sábados a las 17 horas con cuentos consentidos para chicos distraídos, que es una propuesta también con alumnos de Andamio, es una propuesta de cuentas y poesía infantil, con títeres también, y la característica fundamental es que todos los meses se renuevan los cuentos y los poemas, y así también como el elenco. Son todos estudiantes de Andamio 90. Así que también, para los que tengan interés en este mundo del teatro van a venir y van a ver la buena calidad de esta escuela que nos ha formado a todos. Recordamos que aquí actúan Sofía Varda, Franco Luque, Roxana Margeritic y Julia Novoa, y también es una obra rápida, 40 minutos de poesía, vayan, acérquense a Andamio 90 que está ahí en Paraná, 660. 660, ¿ok? ¿Quedó claro? Pensé y me había confundido, porque 666 es el número de la bestia. Tal cual, muy bien. ¿Algún otro chivo más que hacer, Francisco? No, en este momento no. Te agradezco mucho el espacio. Ahora me voy en el ensayo de Ubu Rey dirigido por Andrés Bajalo. ¿Y eso dónde se va a estar estrenando? Va a estrenar el 26 de agosto en el Grito. ¿Viste que siempre hay algún chivo más que hacer? Muchísimas gracias Leandro y saludos a todos los oyentes. Muy agradecido por este espacio. Por favor, gracias a vos. Nosotros nos vamos a un corte. Sí, ya vienen las noticias atrasadas 8 minutos. Hasta pronto, nos vemos en un tiempo. Chao. Chao.